Lucas Salagulli, ¿qué sentís en este momento, Lucas? Estoy re contento, pudimos ganar, que era lo que veníamos Ya estábamos clasificados, pero nosotros queríamos estar por mérito del partido ¿Tapaste mucho el partido y los pelés? ¿Cuántos tapaste? ¿Perdí la cuenta? No sé, tres o cuatro, no sé Bueno, me parece que fueron más, pero bueno, ¿están para campeón los berrecos? Yo creo que sí, vamos por el campeonato, vamos a entrar primero Felicitaciones, gracias